A través del último relevamiento que hicimos en Argentina sobre los usuarios de internet, nos dimos cuenta de que hubo algunas tendencias que se modificaron, algunos consumos que migraron hacia otras plataformas y se incrementó la cantidad de usuarios únicos que nosotros veníamos contabilizando. Lo que notamos es un incremento de los usuarios en plataformas móviles, como ya se podía estimar, y llegando prácticamente a casi 30 millones de usuarios de internet en Argentina, de los cuales 17 millones acceden desde plataformas móviles, ya sea smartphones o tablets. Las conexiones fijas, por lo general, se mantienen. Si bien la penetración ya es bastante acorde a lo que hay en la región, hay países que tienen una penetración más alta de internet. En Argentina no hubo un incremento significativo en este caso, pero lo que sí hubo es un incremento desde móviles. Lo principal es la nueva oferta de dispositivos en el mercado. Antes los usuarios, por lo general, tenían una oferta de feature phones y dispositivos de baja gama que no permitían una conexión a internet que sea amigable. Y ahora ya hay en el mercado muchas opciones de diferentes dispositivos que pueden conectarse a través de 3G, 4G, a los sitios de internet y ya los usuarios lo eligen como una opción. Los principales temas de interés de los usuarios se basan en sitios de entretenimiento, ya sea consumo de videos, consumo de... Porque ahora ya los usuarios pueden elegir qué contenidos ver, en qué momento y a través de qué plataformas. Entonces, el entretenimiento se vuelve como una de las funciones principales que los usuarios eligen. Ya sea para ver contenidos de televisión, que luego ven en plataformas móviles o en desktop, o suscripciones como de contenido de video on demand. Noticias e información y redes sociales son las principales.